Tiene casi 30 años de experiencia, líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios, creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche, estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica, maestro de las escrituras y fundador del Instituto ICT, realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de un millón de kilómetros para unir las almas, con la salvación de Cristo, donde se ven, milagros impresionantes, es músico multi instrumentista y compositor, compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones, es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo, cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en, licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero, fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor, con ustedes, el mensaje de la Palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. La Palabra de Dios, ¿cuántos anhelan la Palabra de Dios? ¿Para cuántos es más dulce que la mía esta Palabra? Entonces, dale un aplauso bien grande al Rey de los Cielos, bien grande, bien grande al Rey de la Gloria. Dice la Biblia, que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo siempre, no importa la prueba que estés pasando, tal vez estás atravesando momentos duros, o quizás estás atravesando momentos de felicidad, de paz o de gozo, pero igual, dice la Biblia, que nosotros vamos a dar gracias a Dios siempre, en todas las cosas, por todo y en todo. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé qué es lo que te está pasando en esta noche, si Dios da esta Palabra es porque a alguno le está tocando esta Palabra. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Jehová dio, Jehová quitó, ¿por qué no le das un aplauso al nombre de Jehová, que es bendito? Sea el nombre de que va exaltado. No es lo que vos sientas, es lo que la Biblia diga, es lo que dice Dios en esta noche. Dice la Palabra, en el Libro de los Gálatas, en el capítulo 4, verso 13 en adelante, comienza hablando así, Dios, a través de este siervo de Dios, del apóstol Pablo, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Esta es la Palabra de Dios, y nosotros en la Palabra de Dios ya sabemos cómo la recibimos. Con toda la fuerza del alma y del espíritu, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí están tus fuerzas en alabanza. Sí, Señor, Él es el único digno. Dice la Biblia, sí, qué tremenda palabra, tremenda palabra. Dice Dios, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Vas a encontrar en momentos determinados muchos que se van a levantar en tu contra, y muchos que por momentos, cuando estabas bien o cuando no anunciabas el camino de la verdad, eran tus amigos, eran tus familiares muy cercanos, que se van a levantar como tus peores enemigos. La Biblia lo asegura, y la Biblia lo afirma. Y el apóstol aquí dice, le habla a los gálatas y le dice, pero antes no me amaban, antes no estaban dispuestos a darme todo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Porque les digo la verdad, ahora ya no me reciben? ¿Porque les digo la verdad, ya quieres cambiar la radio? ¿Quieres cambiar de sintonía? Me hice tu enemigo a causa del camino de la verdad. Así enemigos comienzan a surgir en nuestro camino, y no porque nosotros los busquemos, y no porque nosotros causemos algún problema o algún conflicto, sino es porque la palabra misma causa conflicto. Jesús dijo, yo no vine a traer unión aquí a la tierra, vine a traer división, vine a traer espada, vine a traer juicio, vine a traer una división en la familia. El padre por un lado y los hijos por otro lado, los que creen y los que no creen. Por un lado los que creen y los que no creen. Vine a separar a las cabras de las ovejas, a la cizaña del trigo, Jesús lo aseguró. Y que no te sorprenda que en tu casa tal vez se está levantando una oposición muy grande. Y que no te sorprenda que aún en muchos creyentes se levanta una oposición muy grande. Porque a nadie le gusta escuchar la verdad. A nadie le gusta escuchar la verdad. A nadie le gusta escuchar lo que es. Me voy a ser tu enemigo en esta noche por decirte lo que es. A nadie le gusta. Yo a cierta persona que me vino a hablar le digo, pero escúchame, las cosas son así. Pretendía que yo le dé la razón. Sabes que a los locos se le da la razón. Si querés que te trate como un loco en esta noche te voy a dar la razón. Tenés razón. A los necios se le da la razón. La Biblia dice que el necio es sabio en su propia opinión. Más esperanza hay, mira, de un animal que de él. Porque el necio siempre tiene la razón. Dice la palabra que el que responde antes de oír le es contado por necedad. Por oprobio. Si respondes sin escuchar siquiera. Si actúas sin siquiera escuchar el camino de la verdad. Si hablas porque te dijeron que el camino de Dios es tal o tal cosa. Entonces la Biblia dice te has contado por necedad. Por oprobio. Respondes antes de oír la pregunta. ¿Cómo podés responder en esta noche si todavía no escuchaste la pregunta? ¿Cómo podés recibir o no esta palabra si nunca la escuchaste claramente? ¿Cómo podés rechazar el camino de Dios si jamás leíste la Biblia? A cierto hombre yo le decía, pero usted no puede rechazar la palabra de Dios. Usted no me puede hablar a mí de la Biblia. Hábleme del partido de fútbol de ayer. Hábleme de la política, hábleme de lo que quiera. Pero de la Biblia yo le puedo hablar claramente de la palabra. Porque sé de lo que le estoy hablando. Yo no hablo de cosas inventadas o de lo que me dijeron. Me dijeron que en tal iglesia pasa tal cosa. Me dijeron que aquellos hacen tal otra. Yo hablo de lo que sé. Y lo que sé es que la palabra de Dios es viva. Es poderosa, es eficaz. Cambia las vidas. Hace milagros. Hace sanidades, maravillas. Transforma los hogares. Y da vida eterna. Hablamos de lo que sabemos en esta noche. Y si algún enemigo se está levantando por allí es porque no podés recibir la verdad. Los gálatas no querían recibir la verdad. El apóstol Pablo comenzó a marcarle los límites. Y los gálatas dijeron no. Antes sí eras mi amigo. Ahora no sos mi amigo. ¿Por qué? Antes era tu amigo y ahora no soy más tu amigo. ¿Por qué no voy a drogarme con vos? ¿Por qué no justifico cuando vos robás en la empresa? ¿Por eso no soy tu amigo? ¿Por eso ya no me saludas más? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a los asados a tomar el vino o darle duro a la damasjuana? ¿Ya no soy más tu amigo por esto? ¿Cuál es el mal que te hice? ¿Cuál es el mal que te hizo aquel creyente? Que está en su trabajo solamente leyendo la Biblia. Porque te dice que el adulterio es pecado. ¿Por eso ya no lo pasas? ¿Por eso ya no lo mirás siquiera? Así los gálatas dijeron no, 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 no. Pablo cuando vino aquí el apóstol Pablo. Y vino enfermo. No importa cómo vino. Nosotros le recibimos. Y le dimos todo. Le brindamos todo. Ahora cuando empezó a hablar de eso, de la verdad. De eso de que hay que apartarse del pecado. De eso de que hay que dejar la mujer del prójimo. Y una serie de cosas ya no. Ya no nos gustó esa doctrina que trae. Es una doctrina rara, fea. Si de esta noche querés que te dé la razón, mirá, vas a salir como un desquiciado de aquí. Como un loco. Así había un doctor, me contaban por allí. Que jugaba con los locos. A los locos se le da la razón. Este era un psiquiatra, pero él estaba más loco que los locos. No sé si agarraba los revólveres y jugaba a los pistoleros. Mira, pero jugaba con los locos. Y él mismo comenzaba a meterse en la trama y en el desarrollo de las vidas de aquellas personas que están desequilibradas mentalmente. Este hombre intentó hablarles bien y tal vez los que estaban desequilibrados no les podían hablar bien. Intentó con sus medicamentos y los medicamentos no le dieron ninguna solución. No dieron ningún tipo de respuesta. Habrá intentado por mil métodos y no había ninguno. Entonces dijo a los locos, hay que correrlos para donde disparan. Y empezó a hacerse loco. De esa manera se llevó bien con aquellas personas que estaban desquiciadas. Y estaba todo bien. Se añadió un loco más a la familia. Amén. Este no es el propósito de la palabra de Dios. No es el propósito de que se añada un problema más a todos tus problemas. No es el propósito de Dios el que permanezca en la oscuridad. Sino de que esta palabra, aunque no te guste. Aunque tal vez luego esta palabra sea tu enemigo. Pero que a la larga o a la corta traiga bendición, traiga poder, liberación. Y ocurra un cambio rotundo. Esto es lo que Dios en esta noche quiere hacer. Mi alma te bendice Dios. Pero hay algunos que por quedar bien con los otros. Comienzan a agradarle al hombre. Comienzan a caerle bien al otro. Entonces es cuando ya la palabra de Dios no se predica como se tiene que predicar. La Biblia dice que Juan el Bautista se paraba y decía. Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y dice que este Herodes estaba enloquecido. Lo quería triturar a Juan el Bautista. No quería ni verle en la cara. Yo digo que raro Señor. Se levantan muchos siervos tuyos. Hablan de tu palabra. Pero nadie habla más como Juan el Bautista. Que raro. Nadie saca a luz el pecado. Que raro. Que la palabra perdió eficacia. El apóstol Pablo se hizo enemigo a los gálatas. Pero amigo de Dios. ¿Qué querés en esta noche? ¿Hacerte enemigo de los hombres? O hacerte amigo de Dios. Dice la Biblia que Dios le dijo. Este es Abraham. Mi amigo. Abraham no se casaba con el mundo. Abraham tenía una comunión plena con Dios. Y una relación muy íntima con él. Antes de obedecer a los hombres. Abraham obedecía primeramente al Rey de la Gloria. Si Señor. Y así. Juan el Bautista dice que salía. A las calles. Y decía. Arrepentió. Se convertió. Generación de víboras. Y la gente movida por el Espíritu de Dios. Salía a las afueras de la ciudad. Y se arrepentía. Y se bautizaba. A pesar de que para muchos. Juan el Bautista era un dolor de cabeza infernal. A pesar de que para muchos. Juan el Bautista era. Lo peor de lo peor. Así somos en esta noche. Los que intentamos y queremos predicar la sana doctrina. Para el diablo somos lo peor de lo peor. Somos un aguijón infernal ahí en su costado. Para el diablo somos un anticipo del lago de azufo y fuego. Los que estamos intentando predicar la verdad de la palabra de Dios. Incluso para aquellos que quieren torcer las escrituras. Siempre Dios va a levantar. Dice la Biblia que en medio de esta generación. Perversa y maligna. Los creyentes verdaderos. Vamos a resplandecer como luminares de este mundo. ¡Aleluya! ¡Sí señor! ¡Eres el rey de la gloria! Si no pregúntale a aquel que estaban hablando ahí con sus compañeros de trabajo. Y le dijo vos tenés que venir a la iglesia. Y él le dice pero vos en tu iglesia no pueden hacer nada. Cuando vos vengas al boliche yo voy a ir a la iglesia. Vos vení al boliche y yo voy a la iglesia. Y este agarró y fue al boliche. Perdió su santidad. Perdió su comunión con Dios. Perdió todo. Y después volvió a su trabajo ingenuamente y le dijo. Bueno ahora te toca a vos ir a la iglesia. Estás loco. Yo a la iglesia no piso ni loco. Así dice la Biblia. Que vos no tenés que actuar de esta manera. Dice la palabra de Dios. Que vos sos distinto a los demás. Que vos no te tenés que convertir a ellos. Sino que ellos se tienen que convertir en esta noche a Cristo. Ellos tienen que adecuarse la palabra. Y no la palabra a ellos. Aunque les guste o no les guste. Si señor. Tal vez hay alguno que está escuchando este mensaje y no le gusta. Y no le gusta y dice pero no. Lo que están predicando es mentira. Todos buscan lo suyo propio. Dice la palabra. Cada uno busca lo que le conviene en la palabra. Pero yo nunca escuché de nadie que diga que. Que recibió de parte de Dios. Toda exhortación. Que está gozoso. Que está contento. Y que es más. Que él mismo va a ir y va a anunciar a otros. La palabra de Dios. Si vos te confundís. Entre el mundo y si no hay una diferencia entre vos. Y el que está afuera. Entonces la palabra de Dios perdió su eficacia. Porque dice la Biblia que la palabra viene a dividir las aguas. Entre el que es santo y el que no es santo. El que es salvo y el que no es salvo. Entre el que se va al infierno y el que se va al cielo. Así lo dice la Biblia. Ahora si vos querés buscarle un punto medio. Si vos querés buscarle un purgatorio. Bueno inventemos un purgatorio en esta noche. Inventemos un purgatorio y ahí te ponemos a vos. Ahora que sorpresa cuando el día. El gran día. Acontezca. En el gran día acontezca la venida de Cristo. Y Cristo diga. Bueno a ver los del cielo donde están. Formen fila por este lado. Los del infierno por este lado. Y vos digas. Si yo que soy del purgatorio. Para donde. Furgatorio te voy a dar. De las orejas. No existe tal palabra en la Biblia. Que problema. Que problema entre aquellos creyentes. Que no son ni una cosa ni la otra. Son como cristimundanos. Están ahí. Están queriendo adecuar el mundo a la palabra. O la palabra al mundo. Ni al mundo se puede adecuar a la palabra. Ni la palabra se puede adecuar al mundo. Hay una división tajante. O sos de este mundo. Y haces tesoros en este mundo. Y tenés casas en este mundo. Las cuales vas a habitar. Así andan diciendo por ahí. Los testigos de Jehová. Le hacen comprar cosas a la gente. Para sus hijos que murieron. Porque dicen que ellos van a habitar nuevamente en la tierra. Y que cuando su hijo resucite. Va a volver a jugar con el cochecito que jugaba antes. Que verdad. Tan engañosa e infernal. Porque es una verdad de sus mentes. No es la verdad de la palabra. La verdad de la palabra divide. Y te hace constituirte enemigo del mundo. Nosotros somos enemigos del mundo. Yo no escuché a nadie últimamente que diga. Le diga al presidente. No te es lícito vivir como vives. Que le diga a un gobernador. No te es lícito actuar como actúas. Que le diga a un intendente. No escuché a nadie. Que raro. Como es que la palabra perdió tanta eficacia. Se desgastó. Parece que la lavamos mucho a la palabra. Quedó desteñida la palabra. Ya nadie le dice a los políticos corruptos que se arrepientan. Si no se van a ir al infierno. Ya nadie habla de esta manera. Todos dicen. Nos conviene estar bien con el político. Porque por ahí el político nos beneficia. Nadie saca lo malo a luz. Nadie le dice a los ñoquis. A los que están robando. Que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Si no va bien. Se disimula el error. Se disimula. Y cada uno comienza a vivir su vida. Y no hay enemigos en tu camino. ¿Por qué no hay enemigos? Porque no predicas la palabra de Dios como se debe predicarla. Por eso no tenés enemigos en el camino. ¿Por qué todos los que te rodean andan bien con vos? Porque vos andas bien con todos los que te rodean. Vos te adecuás a su ritmo de vida. A su filosofía de vida. Y por allí compañeros de trabajo. Mientras uno dice. Uy yo el fin de semana sabes que hice. Me fui por ahí. Me emborraché. Conocí a una mujer. Llegué a mi casa y le mentí a mi mujer que estuve hasta altas horas trabajando en el trabajo. Que vivo que soy. Y vos te quedás callado y agachás la cabeza. Pero vos tenés que decirle. Escuchame no es así. Estás equivocado. Te estás equivocando de palmo a palmo. Hiciste mal. Porque Dios vino a darte algo distinto. Dios vino a cambiar las vidas. Pero nadie ya actúa de esta manera. Nadie habla la palabra de esta manera. ¿Por qué será? Dice la Biblia. Me he hecho pues vuestro enemigo. Por deciros la verdad. Me hice vuestro enemigo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué antes me amaban? ¿Por qué antes les gustaba escuchar la palabra y ahora ya no les gusta escuchar la palabra? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en este tiempo? Cierto pastor cuando escuchó una prédica fue a golpearle a la puerta de la radio a unos hermanos que están en otra ciudad. Y le dijo esa prédica no la pasen más que es muy fea. Esa prédica le dijo no, no me gusta a mí, no me gusta absolutamente nada. Y el hermano le dijo pero la prédica es la palabra de Dios. Este no quería saber absolutamente nada con la prédica. ¿Por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Acaso te sentís tocado por la palabra? ¿Acaso sentís que estás en falta delante de Dios? ¿Acaso no te gusta oír que la Biblia dice que hay pastores inútiles que no sirven para nada? ¿Sentís que esta palabra es para vos? Y si esto es así es para que haya un cambio de actitud. Para que haya un rescate oportuno a tiempo. Este varón se quejó. Se quejó porque dice que no prediquemos más como predicamos. Mirá, yo no vine a hacer la voluntad tuya y la voluntad del que está al lado. Ni la de los pastores, ni la de los evangelistas. Como dijo Cristo, he aparecido para hacer la voluntad del que me envió. Y los verdaderos creyentes vinimos a la tierra a hacer la voluntad del que nos envió desde los cielos. ¿Sí, Señor? Y así dice la Biblia. Entonces comenzaron ellos a decir, pero no, ya Pablo, no lo queremos. No queremos porque pensábamos que era otra cosa la iglesia. Pensábamos que la iglesia nos iba a ayudar. Nos iban a hablar de un mundo ideal de la felicidad, del gozo. Sí, es cierto esto. Pero hay un compromiso. Hay una palabra que es verdad. Y si no estás dispuesto a aceptar la disciplina de Dios, entonces no estás dispuesto a entrar al reino de los cielos. Si un metal no está dispuesto a soportar el fuego o el horno en el cual se le quitan las escorias, entonces el metal nunca va a ser útil para nada. Si el creyente no está dispuesto a escuchar palabra viva de Dios, palabra que parta y divida las aguas. No importa si quedo como tu enemigo, pero yo quiero ser amigo de Dios en esta noche. No importa si algún pastor me dice, ¿cómo? Me dijeron inútil. Mira, la Biblia dice pastores inútiles, no da nombre y apellido. Ahora si vos detrás de esta lista querés poner tu nombre y apellido, ese es tu problema. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él dio su palabra como una lámpara y como una lumbrera en tu camino. Y si la lámpara no alumbra los pozos, y si la lámpara no alumbra los defectos, entonces tu lámpara no tiene aceite y tu lámpara no alumbra nada. Cuando estás en la oscuridad, entonces nadie ve que tenés puesto. Nadie ve si te pintaste la cara, si no te pintaste. Nadie ve, tal vez si andas descalzo o andas con zapatos. Pero cuando se enciende la luz, entonces los mínimos detalles saltan a relucir inmediatamente. Así es la palabra de Dios en esta noche. Cuando se encienda verdaderamente y con todo el fuego y con toda la fuerza que esta palabra tiene. Y cuando verdaderamente la sana doctrina sea predicada y sea vivida. Entonces vamos a ver cuánto Dios nos tiene que limpiar, cuánto Dios nos tiene que transformar, cuánto Dios tiene que purificarnos. Y vamos a dar gracias porque podemos reconocer el error y trabajar en el error para ir camino a la vida eterna y a la perfección de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Dos personas cuando estaban en su trabajo, ellos hablaban de la palabra, eran dos creyentes, hablaban. Entre ellos se alababan o entre ellos soñaban con todo el mundo, convertido con las cosas que cambian. Pero tenían a su jefe que nunca jamás les predicaron, que nunca jamás les dijeron, estás en pecado y te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque eso es anticuado, ya no se puede predicar de esta manera. ¿Cómo vamos a predicar entonces? Mirá, estás en falta y tal vez te vas a ir al cielo, pero tal vez te vas a ir al sótano. ¿Cómo se puede predicar entonces? Yo no veo otra manera de predicar la palabra. Si la palabra te da vida eterna, entonces también la palabra trae condenación a los que no la reciben. La Biblia dice, hay quien te juzgue, la palabra misma te va a juzgar. Por esa misma palabra vas a ser medido en el tiempo del fin. Esto no le predicaron a su jefe. Y estaban entre ellos dos, hablaban y charlaban de Dios constantemente. Pero sus jefes, tal vez porque temían a perder el trabajo o tenían temor a que el jefe se enojase y que te hacen enemistados con el jefe. Mirá, aunque en esta noche quedes enemistado con el presidente de la nación, mientras lo tengas a Dios de tu lado, dice la palabra que si Dios contigo, ¿quién contra ti? No importa que se enoje quien se enoje. No importa, los fariseos se enojaron, los saduceos se enojaron. Si hay algún fariseo escuchando esta palabra se va a enojar, como se enojaron los gálatas. Si hay algún saduceo escuchando esta palabra también se va a enojar. Pero si hay algún verdadero creyente se va a gozar, porque dice la Biblia que ninguna disciplina es causante de gozo, sino de tristeza. Pero Dios después trae por medio de ella fruto apacible de justicia en los que en ella son ejercitados. Palabra viva de Dios es esta. El que la quiera recibir, que la reciba en esta noche. Si señor, así las cosas siguieron igual en su trabajo. Ellos cuando veían al jefe y si el jefe decía alguna mala palabra, más bien la escuchaban. No decían, mira estás mal delante de Dios. Mira tu condición, si te moriste vas al infierno. O hay una condenación que pesa sobre tu vida. No, no le dijeron nada. Hasta que de un día para el otro le sorprendió una muerte repentina y el jefe desapareció del mapa. Desapareció, murió. Y allí los dos creyentes que un día estaban ahí, supuestamente como luminares, no alumbraron ni siquiera su mente, ni siquiera su corazón, ni siquiera sus mentes. Si vos tenés un hijo y si verdaderamente amas a tu hijo, si estos hubiesen amado verdaderamente a su jefe, le hubiesen predicado la palabra y le hubiesen acercado a las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánta gente con la que vos hablas diariamente está condenada? ¿O pensás que porque no le hace mal a nadie, es salvo? Entonces Cristo vino en vano. La Biblia dice que todos pecamos y estamos todos, absolutamente todos, destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un salvo por sus propios méritos. Nadie puede entrar al cielo si no es por medio de Cristo. Y si aquel con que vos charlas constantemente no tiene a Cristo en su corazón, entonces ese está perdido y vos también estás perdido. ¿Por qué? Porque no sabes ni siquiera dónde estás parado. ¿Pensás que la palabra es un juego? Hay algunos que dicen, no es tan así el infierno. Dios va a tener misericordia de todo el mundo después y nosotros vamos a ir al cielo y los otros también van a ir al cielo. Entonces todos vamos a ir al cielo. ¿Por qué no nos quedamos todos en la tierra y vivimos la vida feliz? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué vino Cristo a morir en la cruz si todos nos vamos al cielo? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista si todos vamos a ir al cielo? ¿Por qué entonces murieron todos los profetas y los varones de Dios si todos vamos a ir al cielo? ¿Por qué Dios permitió que a los creyentes se los acerrase y se los partiese por el medio si todos vamos a ir al cielo? ¿Por qué cuatro millones de judíos murieron en las manos de aquel anticristo si todos vamos a ir al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué se están muriendo los niños constantemente si todos vamos a ir al cielo? ¿Por qué existen los abusos y las violaciones si todos vamos a ir al cielo? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Por qué no dejarnos aquí en la tierra que vivamos bien? Dice la Biblia que el hombre está impregnado en el pecado y el hombre cuando muere, muere en pecado. Y el hombre que muere en pecado jamás va a entrar al reino de los cielos. Sino que directamente desciende hacia las profundidades del abismo. Pero aquel hombre que en esta noche es sabio y aquel hombre que se anima a escuchar esta palabra. Esto no es para cualquier persona. Esto es para aquellos que puedan escuchar esta palabra. Aquellos que puedan escuchar y comprenderla y tomar un cambio de actitud. Aún los niños, los niños que cuando vienen a la iglesia se ponen a jugar. No entienden que tal vez les sorprende la juventud y las drogas. Los atrapa, la homosexualidad los atrapa, el lesbianismo los atrapa y después dicen ¿y qué pasó? Es que pensaban que porque todavía no eran grandes no era Dios para ellos. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón era muy niño. Pensaba que, que bueno que Dios todavía me quería, que me amaba. Entonces me alejé de los caminos de Dios. Así también me fue. Conocí todo lo malo en todo ese tiempo. Siendo que Dios me quería guiar por otro camino. Y pasé muchos momentos malos, muchas pruebas, muchos dolores, mucha angustia. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad los niños que están escuchando este mensaje tienen que sufrir el día de mañana? ¿Por qué no abrir sus oídos? ¿Por qué no abrir su entendimiento? ¿Por qué no abrir su corazón en esta noche? No te das cuenta que para eso viene la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene para llenar una parte en una reunión. La palabra de Dios viene para darte una vida distinta. Una vida nueva. La palabra de Dios viene para transformar tu casa, tu corazón y tu mente. Para sacar el peso del pecado. Para sacar el pecado que te asedia. El pecado que busca dominarte. Para limpiarte y para librarte. Jesús dijo, Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a traer una vida nueva. Una vida en abundancia. Una vida grande. Una vida que pueda ser vivida dignamente aquí en la tierra. Y luego allí en los cielos. Él es el único que es digno. Así algunos no entienden. Y dicen, pero yo no le voy a hablar tan duro a mi ser querido. ¿Por qué? No voy a pelear con él. Si le hablo tan duro a mi madre. Después vamos a terminar enemistados. Mejor que termines enemistados. Pero que tu padre o tu madre sepan cuál es el camino de la verdad. Estos dos jóvenes en su trabajo. Terminaron amigos. con el jefe pero el jefe se fue para el infierno y ellos se quedaron aquí en la tierra sin siquiera poder tener la oportunidad de predicarle con un cargo de conciencia y un cargo de culpa quizás quedaron como amigos pero si verdaderamente amas a tu amigo proclama la verdad tal vez esa verdad que proclames va a constituirte enemigo de aquel quien antes era tu amigo si vos tal vez tienes tu hijo y tu hijo entra y comienza a drogarse delante tuyo que le vas a decir ay no, no le voy a decir nada a mi hijo porque se me va a enojar no le voy a decir nada a mi hijo porque después tal vez va a llorar pobre y a mi no me gusta verlo llorar lo vas a ver llorar eternamente en el infierno si muere de una sobredosis eso es lo que crees ese es el amor que tiene el hombre el amor de Dios es distinto no te das cuenta porque te ama Dios te da esta palabra para que no solamente sea salvo vos sino que los que te rodean conozca la salvación y la verdad de Cristo y aunque por momentos ellos se levanten como tus enemigos a la larga o a la corta si la palabra de Dios es predicada la palabra de Dios no va a volver vacía y los corazones van a ser tocados por el poder del Espíritu Santo si señor algunos que ya en esta noche están sintiendo que algo no les agrada se están constituyendo ahora enemigos de Dios y Dios te dice la misma palabra que dijo el apóstol Pablo hijo mío por decirte la verdad soy tu enemigo por amarte tanto soy tu enemigo imagínate a tu hijo que la disciplinas y que después te odia y dice cuando crezca entonces te voy a golpear y te voy a matar como alguien le decía a su madre un niño cuando sea grande voy a comprar una pistola y te voy a matar le decía era un niño apenas no entendía la disciplina no entendía lo que pasaba y así hay muchos que son niños creen que a la gente se les gana diciendo vengan que en el cielo hay chupetines hay caramelos así jamás va a entrar la gente al reino de los cielos es necesario que conozcan la verdad de la palabra de Dios tal cual como está escrita sin disfraces no estamos en una fiesta de disfraces no podés recibir esta palabra el apóstol Pablo le dijo ¿cómo? me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad entonces tenía que mentirles sigan adelante que va todo bien que estás esperando que nosotros los creyentes te digamos a la verdad Dios una fornicación la permite no pasa nada ese cigarrillo Dios también lo permite de tanto en tanto lo permite Dios una mentira si es una mentira y cuando te encontrás en aprito también la permite Dios como entraron a inventar los católicos las mentiritas piadosas ya después eran las fornicaciones piadosas los adulterios piadosos las brujerías piadosas comenzaron a delirar ¿por qué? porque no querían que el otro fuese enemigo de ellos porque si les dicen la verdad a muchos muchos se levantan y dicen a mí no me hablen de ese Dios a mí no me hablen de esa palabra entonces tienes que hacer un Dios de oferta pones el kiosquito ahí delante de tu pariente entonces comenzas a regalarle milagros por un lado seguís regalando ¿quién nada más? ¿usted qué quiere? ¿qué quiere usted? una pareja la reconstrucción del hogar tome ahí va ¿quién necesita más? entonces tu Dios es un Dios kiosquero y tu Dios no es un Dios kiosquero tu Dios te da el milagro te da el poder te da la salvación te da la sanidad te da la liberación pero también es el Dios que te habla la verdad tal cual como es aunque vos después te erojes aunque salgas pateando tarros por la calle así venía uno a la iglesia y cuando se escuchaba escuchaba la palabra y algo que no le gustaba salía levantando las manos y se iba pero al otro día volvía y escuchaba la palabra y por ahí estaba todo bien cuando se le hablaba de vida eterna de que Dios está con vos de que el que conspirara contra ti sin mí lo hará y delante de ti caerá levantaba las manos con fuerza y cuando se hablaba en contra del pecado se levantaba y vociferaba no sé qué cosas y se iba y así varias veces en la iglesia pero algo hacía que siguiese viniendo tal vez yo si hubiese visto esa actitud y la hubiese meditado carnalmente hubiese dicho no voy a predicar más veo que cuando hablo del pecado este hombre se levanta mejor hablemos de paz y amor solamente paz y amor entonces si hablamos de paz y amor solamente este hombre jamás va a saber qué es lo que está haciendo mal y si no sabes qué es lo que estás haciendo mal jamás tu vida va a salir a una vida nueva hay gente que dice cómo me canso de ir a la iglesia y no soy bendecido por Dios y andan con la cinta roja en la mano es que nadie te predicó la verdad por no ofenderte nadie te dijo lo que era para que vos no te vayas de la iglesia en realidad tenés que predicar lo que es para que los que entren al camino de Dios experimenten un verdadero cambio y no cambios de la mente o cambios ficticios cuántas personas hay que dicen yo fui a la iglesia montón de tiempo y me siento depresivo y después comenzás a hablar con ese y dices si yo tengo otra mujer aparte de la que tengo pero yo atiendo a los dos hogares y dicen ellos lo cuentan como algo natural no saben que esa es la causa por la cual no viene la bendición de Dios este hombre así si yo lo hubiese visto y hubiese dicho un momento don no es tan así no es tan así siéntese charlemos como amigos que es lo que usted dice blanco yo decía negro pero medio gris lo estoy viendo ahora medio gris claro es más ya lo estoy viendo blanco también que deseo vamos a tomar unos mates juntos en la iglesia después seguramente vamos a estar tomando mate en el infierno porque ni él va a recibir la salvación ni yo voy a recibir la salvación siervo inútil me va a decir Dios para nada serviste poca cosa te pedía que hagas que proclames la verdad entre los hombres y el hombre por querer ganar a la gente con métodos carnales y humanos comienzan a hacer los cariocas los festivales cariocas cristianos entonces bailan con maracas con matracas y tantas cosas pero cristianos se venden mallas cristianas bikinis cristianas pero cristianos con lentejuelas cristianas hechas por cristianos y para cristianos es más a alguien se le ocurrió y decir ¿por qué no hacemos un boliche cristiano? con droga cristiana droga que no haga mal a la salud que buena idea y ganamos a todos los jóvenes decía esta joven entonces todos los jóvenes van a venir a la iglesia a bailar en un boliche donde no haya humo a cigarrillo humo de cigarrillo en un boliche donde no haya alcohólicos que bueno sería podrás sacarle a la cigia y al deseo de tu corazón eso está donde quiera que vaya jamás podrás despegarte de tu carne es necesario que haya un cambio y una transformación así este hombre agarraba y se iba pero algo hacía que siguiese viniendo escuchaba palabras duras y seguía viniendo y después ya en la otra reunión ya este hombre ya no se quejaba sino que aplaudía un poco en otra reunión ya aplaudía y levantaba las manos en otra reunión ya alababa a Dios en otra reunión ya estaba danzando tocado por el poder de Dios y allí Dios estaba transformando su vida porque no es con ejército ni con fuerza sino es con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos aleluya tal vez si Dios en esta noche está siendo tu enemigo es porque te ama es porque quiere verte un día en el reino de los cielos es porque no quiere que sigas ese camino cuantas veces a los niños hay que disciplinarlos tan duramente que muchas veces el padre llora más que el hijo después de que golpea a su hijo va lagrimeando tiene que entrar allí a la pieza y ocultar sus lágrimas porque le duele el castigo pero sabe que es lo mejor sabe que eso va a traerle un futuro bueno a su hijo eso va a traerle un respeto que un día él va a entender la disciplina yo conozco hoy algunos que los padres lo agarraban con palos con rebenques con todo y dicen y yo estoy agradecido por mi padre porque gracias a los rebencasos de mi padre ahora trabajo no anduve por ahí drogándome mira yo no sé con rebenques sin rebenques lo importante es que haya un cambio de actitud en esta noche y lo que Dios te está dando no es un palo en la cabeza ni es un rebenque allí en la espalda sino que dice la palabra con lazos de amor te envolví con lazos de amor te atraje en esta noche esta palabra te disciplina te instruye pero va con el gran amor de Dios a tu corazón si señor jamás vas a ser bendecido si todavía permanece la ira dice la biblia que los deseos de la carne son contra los del espíritu y los del espíritu son con los de la carne son en contra los dos son opuestos y pelean constantemente pelean en tu interior y si nadie te enseña a batallar y si nadie te enseña a discernir que es lo de la carne que es lo del diablo y que es lo del espíritu jamás podrás pelear en contra de eso jamás tu vida va a cambiar vas a ser un creyente un creyente que solamente está ahí parado plantado como parte del paisaje pero Dios te llamó a una vida distinta va a haber cambios en tu corazón por momentos vos mismo vas a llorar y yo vi creyentes llorar llorar de bronca de frustración batalear ¿por qué? porque Dios comenzaba a sacar cosas de sus corazones que ellos no querían y Dios comenzaba a arrancar y quería limpiarlo Dios nunca viste cuando en los animales se les pegan esos que se llaman como garrapatas yo vi que les sacan y los animales sufren de dolor cuando se les saca a esos bichos que le comienzan a chupar la sangre a estos animales pero después que una vez que se les sacó y que pasó el dolor entonces el animal queda contento y se va moviendo la cola así tal vez en esta noche te está doliendo y decís ¿cómo? pero la Biblia era de otra manera la ira no es nada una vez que uno pueda airarse contra alguien no es nada el chummerío no es nada la Biblia dice que ninguna de estas personas va a tener parte en el reino de los cielos y quizás vos ves y decís pero es inalcanzable entonces el camino de Dios es inalcanzable para los que no piden ayuda a Dios es imposible para los hombres pero la Biblia dice posible es para Dios Dios no quiere que Él mismo sea tu enemigo si eres tu Padre celestial Él es el que te engendró Él es el que te creó tus padres carnales te dieron tal vez parte de sus de sus rasgos físicos pero tu Padre celestial te dio todo lo espiritual lo sentimental lo carnal todo te lo dio y en esta noche aún todo te sigue ofreciendo pero es necesario que ocurra un cambio es necesario que tomes conciencia y digas Señor yo no quiero más esta ira no quiero más odiar al hermano ¿por qué? tengo que odiar al hermano nadie me enseñó nadie me dijo que si yo odiaba o mantenía ese odio anidado en mi corazón y me muero me voy al infierno así lo asegura la palabra ninguna persona que viva de esta manera podrá tener bendiciones de Dios porque es necesario que vayamos siendo transformados y cambiados si los pasos se van a dar el momento vas a pensar que ni cambio subo en el camino de Dios pero mientras la palabra sea predicada con verdad y mientras la palabra te hiera en tu corazón por momentos y te sientas mal vas a saber que en realidad hay un cambio y que Dios está transformando tu corazón porque la verdad dice la Biblia conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conoceréis la palabra tal cual como es y la palabra te va a dar vida eterna salvación si señor yo te invito a que te pongas de pie tal vez en esta noche nadie quiere ir y decirle al al esposo mira usted va a hacer el infierno porque van a decir no después vamos a estar peleados y para que estar peleados tanto tiempo si tal vez si yo le digo que cree la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa pero no dice tú y tus demonios no dice tú y tus pervertidos dice tú y tu casa los de tu casa que reciban la palabra de Dios aquellos de tu familia que acepten el camino y acepten la salvación Dios no va a salvar a nadie que no quiera recibir la salvación de Dios esto es una confusión para muchos si la Biblia dice será salvo tú y tu casa toda mi casa se salva así un joven decía yo ando en el mundo ahora pero igual si me muero me voy al cielo porque mi hermano está en la iglesia dice creelo nomás te voy a dar la razón como aquel médico le daba la razón a aquellos que estaban desquiciados voy a jugar los pistoleros un poco con vos si querés pero esto no es así o si en esta noche te morís si estás mal estás en adulterio si te hacen mentiras si tenés odio en tu corazón te vas al infierno la salvación es personal esto es una promesa de salvación Dios dice echarán fuera demonios en mi nombre todo el mundo echa fuera demonios sanarán enfermos en mi nombre todos los creyentes sanan será salvo tú y tu casa toda tu familia va a ser salva si podés creer entonces los enfermos se van a sanar si los de tu familia pueden creer los de tu familia van a ser salvos esta no es una obligación entonces yo tendría que dejar a mi padre que conozca a Dios y yo me dedico a vivir la vida fácil a vivir una vida de errores y después digo señor mi padre era creyente y como oraba y comienzo a alabarlo para ver si yo me engancho detrás esto no es así cada uno entra al reino de los cielos dice la palabra que cada uno tiene un nombre un nombre nuevo que solo el que lo recibe lo conoce y solo Cristo lo conoce una comunión íntima y personal una relación directa yo no acepté a Cristo por toda mi familia yo dije señor recibo la promesa para mi familia pero ellos tienen que abrir sus bocas sus labios y confesar tu nombre en público para que tu le confieses delante de los de los ángeles del cielo esto es solo una promesa y hay muchos que fueron engañados porque no conocen la palabra de la verdad y no les gusta oír la verdad hay algunos que dicen no aquel predicador no me gusta porque cuando empieza a hablar eso del pecado ahí ya no me gusta cuando habla de que la depresión va a salir de que vamos a vivir bien eso me gusta me gusta escuchar aquel que siempre dice vas a ser de bendición te voy a bendecir va a haber más plata en tu billetera en tu trabajo va a andar todo bien esto se confunde con un mensaje de un parapsicólogo la diferencia entre un mensaje de un parapsicólogo y la palabra de Dios es que la palabra de Dios te ofrece las bendiciones pero también te dice hijo mío este es el camino y esta es la disciplina y esta es la corrección tenés que aceptarlo en esta noche dice la Biblia así que entonces el apóstol Pablo comenzó a hablar pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibiste como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús donde pues está esa satisfacción que experimentabais porque yo os doy testimonio de que si hubiese podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad te hiciste distraído porque escuchaste palabras que no te gustaban porque no escuchaste lo que esperabas escuchar tal vez comenzaste a charlar y a decir esto no es para mi aunque cierres tus ojos tus ojos y tapes tus oídos entonces igual la palabra de Dios va a entrar en tu corazón igual vas a ver la gloria de Dios porque dice la Biblia que cuando Cristo venga entrarán vendrán los reyes y entenderán cuando vean a Cristo venir en las nubes lo van a poder ver y entender aunque ellos jamás hayan querido entender ni ver la gloria de Dios la van a ver y la van a entender ¿por qué? porque van a ver algo que jamás habían visto van a oír algo que jamás habían oído yo en esta noche te animo así que si por mucho tiempo estuviste solamente escuchando lo que te gustaba escuchar hay algo que en esta noche tiene que cambiar tu corazón hay algo que en esta noche tiene que cambiar tu pensamiento tiene que arrancar tu depresión tiene que arrancar tu desánimo tiene que arrancar tu tristeza hay algo que tiene que arrancar todos los defectos que como creyente se estás arrastrando por muchos años ¿por qué? porque Dios quiere bendecirte y jamás Dios va a bendecirte si no te limpia primero cuando alguien va a tomar agua primero va a alguien y mira toma un vaso o un recipiente y mira si no hay un bicho adentro una víbora adentro primero vas y miras y lo limpias y lo lavas y después bebes el agua que te es necesaria así Dios también dice la palabra que nosotros somos como vasijas que esperamos ser llenadas por Dios pero Dios no pone pino nuevo en odres viejos Dios no derrama el poder la gloria y la gracia en vidas que no quieren dejar el odio el rencor los malos pensamientos el orgullo siempre fueron los más mira aquí hay algunos que vinieron a la iglesia con espíritus de líder y creen que porque en un partido político eran secretarios aquí en la iglesia van a ser copastores o vicepresidentes no sé mira aquí el que entra por esa puerta tiene que dejar todos los cargos y todo el yo en la puerta y entrar en la presencia de Dios solamente el que actúe de esta manera puede ser bendecido por Dios y el que no actúe de esta manera jamás jamás va a recibir bendición de Dios ahora es el momento y ahora es el tiempo yo tenimos a que en esta noche puedas tomar un cambio de actitud puedas comenzar a buscar un rumbo distinto y diferente en lo que Dios quiere hacer tal vez estuviste por mucho tiempo esperando algo de parte de Dios y no venía es que Dios primero quiere transformarte y quiere limpiarte por dentro Dios le dijo a los fariseos es en vano limpiar el vaso por fuera hay que limpiarlo por dentro es en vano ponerle a las mujeres un tul un vestido negro largo sacarle las pinturas los aros y decirle ahora van a recibir el Espíritu Santo si el cambio que van a recibir es un cambio interno primero primero se tiene que limpiar la vida por dentro también vas a ver un cambio por fuera también vas a ver un cambio externo pero el primer cambio y el indispensable es de adentro hay algunos que vienen con la Biblia con una cara de santos entran a la iglesia y ponen la mejor cara y hablan como creyentes cantan como creyentes hasta danzan como creyentes hasta hablan en lenguas como creyentes pero están endemoniados de los pies a la cabeza lo hemos visto en esta iglesia yo no sé si en tu iglesia lo habéis visto lo hemos visto algunos que parecen que están tan llenos de Dios una hermana cierto día estaba pasó al frente y cuando estábamos orando entonces esta hermana parecía que estaba en la gloria y recibía todo de Dios y hablaba en lenguas y oraba y cuando yo me acerco a orar por ella el Espíritu Santo me dice reprendela en el nombre de Jesús y yo agarro y le digo sal demonio en el nombre de Jesús y esta hermana comenzó a manotear para todas partes y uno que se le paró al lado lo tiró por un lado y por el otro y los demonios comenzaron a florecer amén aparecieron demonios por todas partes ¿por qué? vos dirás ¿cómo una persona cristiana pudo haber tomado demonios o los demonios pudieron haber entrado? y claro porque hablaba como cristiana pero no vivía como cristiana jamás aceptó la disciplina de Dios y Dios se hizo enemigo de su vida ¿acaso me hice enemigo tuyo? dice Dios ¿por qué soy tu enemigo? ¿qué mal te hice? la gente dice Dios no quiero saber nada con Dios si Dios existe ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿por qué las guerras? ¿por qué la prostitución? ¿por qué la delincuencia? ¿por qué la homosexualidad? si Dios existe entonces ¿por qué el país está como está? y Dios te dice ¿y por qué? ¿qué mal te hice? ¿por qué soy tu enemigo? ¿qué mal te hice? yo les quité el pan a los niños yo fui y maté a aquel hombre vecino tuyo yo incentivé a tu hijo a que entren las drogas ¿qué mal te hice? te dice Dios porque te hablé la verdad por eso soy tu enemigo ahora ese es el único daño que te hice hablarte la verdad ¿a cuántos creyentes en esta noche Dios les está hablando la verdad y no les gusta y Dios les dice ¿por qué? por esto nada más voy a ser tu enemigo por esto vas a estar tan lejos de mí siento que si hoy pudieses abrir tus oídos y si hoy pudieses ver todo lo que está apartándote de Dios entonces un avance muy grande habría en tu casa y en tu corazón creyentes que dicen ¿por qué tantos años? yo no me explico tantos años jamás vi un endemoniado siquiera para aumentar mi fe jamás vi un milagro ¿por qué? ¿sabes por qué? tal vez la culpa no es tuya o quizás sí tal vez solamente quisiste escuchar lo bueno y nunca escuchar lo que Dios te va a hablar y si querés escuchar lo bueno y si querés que acá te prediquemos lo que vos querés escuchar tenés que irte a otra iglesia en esta iglesia no predicamos lo que la gente quiere escuchar en esta iglesia predicamos lo que Dios quiere hablar y el que tenga oídos para oír que oiga y el que quiera cambiar de actitud que cambie y el que quiera seguir jugando al cristianismo que lo juegue pero nosotros no nos vamos a poner a jugar los pistoleros con vos como aquel doctor que a los locos le daba la razón y jugaba ahí con los locos él se hacía un loco más algunos dicen así el apóstol Pablo dijo con los gentil es gentil y con los judíos judíos entonces con el adúltero adúltero y cuando viene un mexicano le decís oh la mano entonces con todos sos de todos con el que robas sos ladrón vos mostrás la diferencia en este tiempo vos tenés la palabra de verdad que mora en tu corazón y no hay otra manera de seguir el camino de Cristo es la única forma de recibir esas bendiciones creyentes que vivían así llegaron a la iglesia y cuando llegaron a la iglesia les comenzamos a decir pero mira un día charlando hay cosas que en tu corazón tiene que cambiar no pero si a mí nunca me dijeron nada nunca me enseñaron esto y cuando se dieron cuenta de todo lo que tenían en su corazón y comenzaron a luchar se dieron cuenta de que había kilos y toneladas de pecado encima de sus vidas y el problema era que jamás habían quitado siquiera ni un poco de ese peso que tenían sobre sus vidas cuando tomaron conciencia de todo lo que les faltaba por momentos quisieron frustrarse por momentos se sintieron que no iban a poder ser creyentes pero cuando tus fuerzas se acaban y cuando ya sentís que no podés rendir lo que Dios te está exigiendo y que no podés seguir el camino de santidad dice la Biblia que el camino que está trazado para los creyentes es un camino de santidad porque sin santidad nadie verá al Señor y aunque te falte la fuerza procúralo aunque te cueste seguirlo procúralo porque Dios da fuerzas al que no tiene ninguna Él va a multiplicar tus fuerzas como las del búfalo si Señor vamos a orar y yo voy a hacer una oración para que Dios nos traiga luz dice la Biblia que se crea fuerte mire que no caiga aquel que crea que nunca va a estar errado que nunca va a peligrar en el camino de Dios que tenga más cuidado que cualquier persona no sea cosa dice Dios cuando exhortes a otro exhortalo temiendo vos mismo de caer hay algunos que van y exhortan a otros vos no tenés que pelear no tenés que odiar después les viene una prueba que tienen un odio que jamás lo pueden sacar dice la Biblia no sea que después tú mismo seas tentado considerate a vos mismo cuando exhortes a otros hacete cuenta que vos mismo te estás exhortando a vos mismo entonces vas a ver cambios muy grandes en tu corazón entonces vas a ver como Dios transforma y avanzas parece como que en vez de correr con la mochila esa que la hacen correr en el regimiento a los soldados de 25 kilos 30 kilos parece que corres sin nada y el caminar en el camino de Dios se te hace ligero se te hace liviano ya no es una carga orar ya no es una carga leer la Biblia no es una carga sentir a la iglesia porque porque se ha quitado mucho peso de pecado el odio que tenías antes ya lo quitaste aunque te costó pero dijiste Señor soy consciente para que vamos a disfrazar las cosas si tú sabes lo que tengo en mi corazón sabes que no soy perfecto sabes que tienes que trabajar un poco más en mi vida vamos a hacer una oración en esta noche y vamos a pedir a Dios no solamente que Dios libre a los crecientes que estaban engañados y a los que tal vez no creían la palabra pero que jamás habían escuchado la verdad así como el apóstol Pablo en un momento dijo bueno ahora es tiempo de que escuchen la verdad cuando alguien viene a Cristo le hablamos de la salvación le hablamos de la vida eterna del gozo de lo que da Dios pero cuando alguien ya viene a la iglesia un mes, dos meses, tres meses un año ya hay que hablarle de cosas más más sólidas alimentos sólidos de verdades muy grandes sin la cual jamás van a poder seguir creciendo en el camino de Dios ahora es el tiempo tal vez y si estás en este lugar es porque Dios te está hablando y te está diciendo hasta cuando te voy a decir que te amo hasta cuando que va mi pastor y nada me faltará hasta cuando hay gente que dice yo cuando duermo duermo con el Salmo 91 abierto hasta cuando el Salmo 91 que nunca va a venir tal vez la luz de Dios que te va a decir mira hijo mío tenés que tenés que cambiar de actitud tu carácter tiene que ser ahora el carácter de Cristo o querés que toda la vida vivamos recitando el Salmo 23 o el Salmo 91 no estamos para esto aquí en la iglesia Dios quiere avances Dios quiere que vos vayas y proclames la verdad a otros y si la gente te considera enemigo es porque verdaderamente sos creyente y sos amigo de Dios la Biblia dice que los del mundo hablan y los del mundo escuchan pero cuando hablan los creyentes los que son del mundo no quieren oír la palabra de Dios y te rechazan bienaventurado soy dice la palabra cuando por mi causa te vituperen te maldigan te insulten te aparten otros bienaventurado sos no solamente quiere decir que andas en la senda correcta sino que también estás dispuesto a soportarlo todo por amor a Cristo yo te voy a invitar a que cierres tus ojos si alguien hoy quiere recibir a Jesús en su corazón yo le invito a que cierren sus ojos y repita después de mí esta oración que dice Señor Jesús hoy quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y salvador de mi vida te pido perdón Señor por todos mis errores y por mis pecados quiero que me ayudes a conocerte a seguirte y a hacerte fiel y te doy gracias por morir por mí en la cruz por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés Para más información visítanos en HernánAlbertoCortés.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!